¿Cómo imaginas a Querétaro en los próximos 20 años? Queremos crear conciencia para contrarrestar los efectos del calentamiento global. Crear un sistema estatal para atender el cambio climático, con vigencia de 20 años. Poder medir la contaminación y combatirla con eficacia. Tú podrás participar en estos planes y habrá incentivos a quienes se sumen a esta importante causa. Como diputado local desde el Congreso del Estado, estamos cumpliendo la Querétaro. Te estamos cumpliendo. Gracias por ver el video.